Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Esta semana me siento muy feliz y te voy a contar mi secreto maestro para hacer collares dobles. Si alguna vez has intentado hacer este tipo de collares sabrás que son muy difíciles de hacer, necesitan mucha precisión, necesitan que estés muy atento y que no haya ningún fallo porque así no puede ser catastrófico. Pero es que además os quiero tanto que al final del vídeo te voy a dar otro trucazo de los que te salvan la vida un montón de veces, ya lo verás. Bueno pues evidentemente lo primero que necesitas es una cadena, una cadena con un mosquetón y una arandela. Es importante que ya esté montada porque lo tienes que enganchar, así. Tiene que ser del largo que tú necesites y ahora tienes que medir muy bien para encontrar el centro. Tómate tu tiempo porque este punto es súper importante. Y cuando ya tengas divisado el centro en ese punto exacto tienes que poner un colgante, el que más te guste, en mi caso pues un esboroski color esmeralda maravilloso. Tendrá que quedarte justo enfrente del mosquetón. Desengancha tu cadena y vas a bajar uno de los lados, el que más rabia te dé, y lo tienes que medir justo como te estoy mostrando, poniendo la arandela o el mosquetón parejo con el colgante. Y en ese punto verás que se te marca otro centro, en ese punto exacto es donde vas a poner el siguiente tramo de cadena. Mi segundo tramo mide 15 centímetros, pero tú mídelo bien porque a lo mejor con 15 centímetros se te queda corto. Tienes que engancharlo con una arandela justo en ese punto, ¿eh? Recuerda, es muy importante. Te va a quedar algo similar a esto. Como ves, pues tenemos la cadena atada solamente de un lado. Ahora fíjate bien, tienes que juntar esas dos cadenas largas, así, y vas a buscar la arandela que tenemos en uno de los lados. Y en ese mismo punto, en la otra cadena, vas a poner una arandela nueva. Ahí tienes que enganchar el otro trozo de cadena. Así ya lo tendrás todo montado como ves aquí. Ahora coge la arandela de un lado y la vas a juntar con la arandela del otro. Así encontraremos un nuevo centro que será donde colgaremos nuestro nuevo colgante. En mi caso, pues he elegido una luna o unos cuernos, no sé muy bien qué es, pero que se llevan muchísimo, están súper de moda por aquí por España. Y esto ya se podría quedar así porque ya está todo muy simétrico, pero no te lo recomiendo porque si se queda así se va a retorcer. Así que lo que vamos a hacer va a ser cortar las dos cadenas largas justo por el punto donde está la arandela. Con esto lo que vamos a hacer es darle más soltura, más movimiento a la cadena y no se nos va a retorcer con el uso, que creo que luego queda muy feo. Más tarde pues lo vamos a juntar todo otra vez. Lo que vas a tener son las partes de arriba con la arandela del mosquetón, la parte central con la luna y la parte de abajo con el colgante Swarovski. Ya solo te queda pues volver a montar el colgante como lo teníamos, enganchando cada una de las partes a las arandelas que teníamos en la parte central. Parece una tontería, pero que hagamos esto de cortar la cadena al final nos va a asegurar que todas las partes son simétricas y no nos va a quedar nada descolocado, va a ser un collar perfecto. Y ahora sí, cuando termines de enganchar todas esas partes tendrías tu collar perfectamente hecho. Como ves, un collar bonito y muy simétrico. Pero antes de irme te quiero contar mi super truco. En este tipo de trabajos utilizamos unas cadenas que son muy finas y cualquier apertura como esta va a hacer que se nos rompa eventualmente. Así que lo que yo hago es poner una mínima capa de resina ultravioleta y la seco al sol. Cuando termina ese case, fíjate, no se suelta nada de nada. Si te ha gustado el vídeo déjame un super like, suscríbete si no lo has hecho y recuerda activar la campanita. Puedes ver más tutoriales como este en cocoatutoriales.com y recuerda que tienes los links a todos los materiales en la descripción de este vídeo. Un abrazo muy fuerte allá donde te encuentres y recuerda que nos vemos el sábado que viene en un nuevo vídeo.